Hola, soy Álvaro Ceballos, el maestro del estudio de Ana y aquí estamos para preparar un gin tonic especial. El primer paso para preparar nuestro gin tonic es poner hielo. Hielo hasta arriba para enfriar bien la copa. Después hacemos un twist de naranja para darle un toque de acidez al gin tonic. Después colocamos un botánico y unas vallas de enebro. Nos atrevemos a ponerle un poco de acidez con una carambola, es una fruta colombiana. Después añadimos la ginebra. La ginebra que vamos a servir es una ginebra alemana que se llama Monkey 47. Se llama Monkey 47 porque tiene 47 grados de alcohol. Añadimos en ginebra, es importante el nivel de alcohol, añadimos 5 centilitros de ginebra. Lo fusionamos en este caso con un orujo francés que se llama Yune, de la región de Coñac. Y está hecho a base de 5 variedades de tipo de uva con las hojas de la villa. De esto añadimos un centilitro para darle un poco más de fruta y que el alcohol de la ginebra no se note tanto. Después añadimos un toque de regaliz para darle un toque de dulzor y finalmente rallamos un poquito de lima. El gin toni lo decoramos con un fisali. Y a continuación vamos a servir la tónica. En este caso la tónica que hemos apostado por una tónica premium de la Casa Swift de pimienta rosa. Servimos la tónica muy tranquilamente con la cucharilla para que la burbuja de la tónica no se rompa y así el gin toni conserve su efervescencia hasta el último trago. Y aquí tenemos nuestro gin toni preparado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!